Te veré ahí, te veré ahí, va, 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 ya sé que hay Te veré ahí, te veré ahí, va, 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 ya sé que hay Te veré ahí, te veré ahí, va, 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 ya sé que hay Ya no se ganha dinero, como no tiempo pasado Ahora solo es a Uber ya esqueceros los mercados Ahora solo es a Uber ya esqueceros los mercados Te veré ahí, te veré ahí, va, 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 ya sé que hay Te veré ahí, te veré ahí, toda moda ya sé que hay Te veré ahí, te veré ahí, toda moda ya sé que hay Te veré ahí, te veré ahí, va, 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 ya sé que hay Te veré ahí, te veré ahí, toda moda ya sé que hay Te veré ahí, te veré ahí, toda moda ya sé que hay Ya no se ganha dinero, como no tiempo pasado Ahora solo es a Uber ya esqueceros los mercados Ahora solo es a Uber ya esqueceros los mercados Te veré ahí, te veré ahí, toda moda ya sé que hay Te veré ahí, te veré ahí, toda moda ya sé que hay Te veré ahí, te veré ahí, toda moda ya sé que hay Te veré ahí, te veré ahí, toda moda ya sé que hay Te veré ahí, te veré ahí, toda moda ya sé que hay Te veré ahí, te veré ahí, toda moda ya sé que hay ¡Gracias!